Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente, tú quieres esto, no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente. Uh-oh, tú del mes conmigo te lleva a la hora. Zumba, baile lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Zumba, mami tienes el power, bailando tu flow, una vez gama con un browser. Sigue con ese paso, te quedan casos, muévelo, dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime como lo tienes, suave. Ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres de esto, no te hagas la loca. Toma. Aviso de tsunami, te pendientes. Tu duermes conmigo, te lleva a la hora. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila. Vale, lobo, te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Maca tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes. Suave, ajá. Tú pediste más, madre más, dímelo, ajá. Tú eres atrevida. Hablas de mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí nos damos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, si pierdes no te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, si pierdes no te vas conmigo sé que la clave es conmigo. Ulbby Rome. Hu, 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 hu. Lo, des, ga, di, ga, hey. Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante. Cheno.